El hecho de elegir una formación online como es la que tenemos aquí en la Universidad de Isabel Primera, que además cuenta con el programa UNAR, que tienes facilidad a la hora de trasladar exámenes si tienes competiciones, a la hora de poner trabajos si te piden una competición, todas esas facilidades. Por lo que yo creo que espero que sea un ejemplo a seguir de cara a los más jóvenes y ver que el deporte de alto nivel tiene una fecha de caducidad temprana y que es muy importante por la formación universitaria.